Mi parte favorita es que yo pueda aprender más. Yo aprendí matemáticas en inglés y yo aprendí otras cosas como proyectos en español. En un programa de doble inversión se siente muy emocionante porque sabes que puedes comunicar con gente que habla solo español y también les puedes ayudar con el inglés o gente que solo habla con inglés y les puedes ayudar con el español. Lincoln Elementary School is one of 23 schools in the Anaheim Elementary School District to offer a dual language immersion academy. Lincoln is one of our three fully matriculated pioneer schools and has offered DLI for over nine years. In a dual language classroom, students are learning to read, write, count in two languages. It's just amazing to see, especially my kids that don't speak Spanish at home. And then I see them just full on conversations, they read it, they write it. Yo siento que el programa de doble inversión me va a ayudar en el futuro porque me puede dar más oportunidades en trabajos o con otras cosas porque sos más fluente en español y en inglés. The bilingual brain, and what happens to the brain, it maximizes the potential. If you think of a brain as like a muscle, the more you exercise that muscle, the stronger it becomes, the larger in the sense of capacity it becomes. So it has benefits that reach beyond just the cognizant or being able to communicate. They're actually able to maneuver and expand in their learning. Hacer un bilingüe va a impactar mi futuro porque yo quiero hacer un agente de FBI y necesito salvar dos o más lenguajes para ser un agente de FBI. Our Dual Language Immersion Academy stays true to a 90-10 model. 90-10 model means that 90% of the time students are immersed in Spanish and kindergarten with only 10% in English. As students matriculate through their grade levels, they receive more instruction in English, eventually leading to 4th, 5th, and 6th grade where they receive 50% of instruction in Spanish and 50% of instruction in English. A lot of parents are concerned, like, oh, my kid's not going to learn how to read in English if they didn't learn it in kinder first or second. By this time, three months into third grade, my kids are already going above and beyond in the English. A mí me decían, ¿por qué lo vas a poner en un programa de español si tú se lo puedes enseñar en casa? Sí, se lo puedes enseñar en casa, pero la gramática, las acentuaciones, las puntuaciones, no se los puedes enseñar de la misma manera que se los enseñan en la escuela. En el Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim estamos preparando a los estudiantes para que tengan esa competencia lingüística y puedan competir en un mercado global. Pero más que nada queremos que estudiantes tengan acceso y acuidad a todo lo que beneficie en su provenir. Por ejemplo, sabemos que teniendo acceso a otras culturas, a música, arte, estudios sociales, ingeniería, todo eso les va a proveer una oportunidad más enriquecida en su futuro. It is amazing to see students, regardless of their heritage, background, or societal status, learning together in celebration of language. Students are able to communicate and see beyond any differences. They're able to flourish and reach high academic success. Give your child the gift that will open doors today and for years to come.